Ha sido un gran orgullo, un honor, haber ocupado esta banca, haber podido representar a todos los vecinos del distrito que en principio nos confiaron, nos dieron ese voto de lugar para llegar acá y que siempre intentamos marchar para adelante, escuchar a todos los vecinos con soluciones a veces a nuestro alcance y cuando no las tuvimos, bueno, ser claros, sinceros, honestos y decirles que no podíamos o que realmente, bueno, no podíamos. Y creo que fue por ahí que el balance al cual se refirió la compañera Elizabeth Nori fue muy claro y concreto, que se pasaron estos cuatro años trabajando siempre pensando en las necesidades de los vecinos, de las instituciones y tratando de hacer el mayor esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias. Se ha logrado para algunos, para otros no, seguramente quedan cuestiones a seguir trabajando y superándonos, tanto como dirigentes políticos, como vecinos y esa es la tarea, el legado que le queda a los que están y a los nuevos concejales que ingresarán. Dicho esto, y para tampoco distenderme demasiado, quiero pasar a los agradecimientos que sin duda van a coincidir con los que expresó María, con los que expresó Rocío, con los que va a expresar el Vasco. Y en principio, repito, a los vecinos, a los vecinos que se hicieron presentes, que les dimos lugar, que en todo momento y a cualquier día y horario los tratamos de atender y siempre dar la cara. Creo que en eso este grupo de concejales fue que trabajó así, se lo propuso y en eso nos queda la conciencia tranquila que lo hemos hecho. Al partido, al partido que en el 2019 se llamaba Juntos por el Cambio y nos brindó este lugar. También al personal de acá, a usted señora Presidenta, a la Secretaria Administrativa, a nuestra Secretaria Bloque, al personal auxiliar, a la prensa, a la prensa que siempre estuvo, colaborando, informándonos, siendo muy respetuosa. Los que han estado acá, los que se han comunicado fuera de sesión, ello realmente ha sido un gusto también poder trabajar de manera muy respetuosa y amena con todos los que han representado y han sido agentes de los medios de comunicación. Bárrafo aparte, que no lo han nombrado, pero creo que también vamos a coincidir en agradecerle al Defensor del Pueblo, a José Corbata, que cualquier concejal que lo ha llamado, de cualquier bloque, se ha puesto a disposición, tanto, bueno, brindándonos todo su conocimiento académico, su transitoria y experiencia, como para cualquier otra cuestión de índole personal o particular que le planteábamos él siempre, como se dice, al pie del cañón. Y bueno, se había olvidado él y me lo recordó, a las chicas, en este caso todas las mujeres, que nos tocó, que nos tocaron reemplazar, que nos hicieron la suplencia cuando nosotros no pudimos estar, ellas también dispuestas a sumar y aportar, como era Rosana Serier, Elien Parán, Susana López, a ellas también, que finalizan hoy su mandato, mandarles desde aquí un cálido abrazo. Para finalizar, y acá coincidimos todos, una vez más, el agradecimiento profundo a nuestras familias, que, como dijeron el resto de los ediles, que nos hacen el aguante, nos esperan, nos acompañan, nos corrigen. Y bueno, sin ellos sería sumamente más difícil esta labor. No mucho más para agregar, como dije, no quiero ser reiterativo, desearles a los concejales que ingresan el mayor de los éxitos, como también repetía acá la concejal Viviana, el que tiene vocación va a estar dispuesto a colaborar y sumar desde el lugar que nos toque, como vecino, que volvemos a ser y nunca lo dejamos de ser, para, bueno, seguir desarrollando y que todos podamos vivir en un distrito mejor.